Yo soy un revolucionario y cada día soy más revolucionario, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista, podemos romper la hegemonía de las oligarquías de estas tierras, es por el camino de la revolución, no hay otro camino. Los imperialismos siempre han sido bestiales, no hay imperialismos buenos ni imperialismos malos, todos los imperialismos son aberrantes, bestiales, perversos, vístanse como se vistan y hablen como hable. Al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo, del verdadero socialismo, la igualdad, la justicia. Yo cada día me convenzo más, capitalismo y socialismo, que nadie se desespere. Simón Bolívar lo dijo muy claro, si queremos tener patria, tengamos paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo. Y sobre todo eso, los pueblos grandes del sur, que vivan los pueblos grandes del sur.